Una coreografía que, bueno, no duró mucho tiempo, pero es una explosión impresionante. Sí, duraba más o menos un minuto y algo. Y aparte no sabíamos, nosotros por ejemplo nos tocaba justo, estábamos entre el grueso casi a lo último, pero estábamos justo en la puerta de idea y teníamos la cámara ahí, y era lo que había dicho Hugo. No es que enfocaran al primero, te enfocan de cualquier lado. Te pueden enfocar uno, dos, sabíamos que no iban a enfocar a nadie, sino en general, porque la verdad que lo que era impresionante era el juego de luces y tantos colores que le habían puesto las remeras. Eso también, cuando ya nos íbamos, todos los que tenían pulseras, le iban otorgando las remeras. Las remeras se las trajeron, las pulseras no. Continuamente les decían que tenían que devolver las pulseras, porque en verdad que si te las traía tampoco tiene ninguna función, porque las manejan ellos. Así que bueno, fue una experiencia inolvidable. Esperemos poder repetir el año que viene. Y bueno, así, ahí estamos, recontentos. Bueno, y decíamos, Mónica, que también hubo competencia el domingo para la previa. Sí, hubo competencia. Tuvimos una competencia más de la productora de Buenos Aires, bastante exigente este año. Teníamos a Marcelo Iripino en el jurado, Errol Alegre. La verdad que dos capos y, bueno, escuelas muy buenas. La verdad que esta vuelta realmente, sinceramente, creíamos que no íbamos a sacar el primer premio, porque había unas escuelas divinas. Pero por ahí yo creo que lo que niveló la balanza para nosotros es que las escuelas sí tenían mucho contemporáneo y eso, pero todo igual. Nosotros teníamos más diversidad de cosas y la verdad que fue inexpensado, porque la verdad que había muchas escuelas buenas. ¿Y esto fue en Merlo? En Merlo, sí, en Merlo. Así que bueno, estuvimos la copa en la competencia. ¿Se quedaron con el primer puesto? Sí, realmente trabajamos mucho, mucho, invertimos, invertimos, no, invertieron los padres en trajes nuevos, en obras de ensayo, en todos los cursos, tratamos que tomamos durante todo el año pasado y tomamos este año, meterlos en las coreografías. Y si bien no estaban del todo, porque la primera vez siempre que se hacen las coreos, les falta fogueo, como le digo yo a las chicas, pero bueno, salieron bastante bien. ¿Con qué estilo fueron? Fuimos con jazz, con street jazz, que es un estilo que nosotros estamos manejando nuevo y nos cuesta mucho, pero bueno, estamos tratando de poner, y ganó una coreografía de eso, de street jazz, con afro contemporáneo, que ese sí está tomando cursos nuevos, casi dejamos el ayer por eso. Y lo único que nos llevamos es comedia musical, latino, que fueron las nenas chiquitas, las babies, que estrenaron 11 babies, bailaron por primera vez, nenas de entre 2, 3 años. Y lo único que nos llevamos ahora es el árabe, porque bueno, tenemos profe nueva y nos lleva un poco más, la vamos a llevar en la próxima competencia, que va a estar pachano de jurado, nos dijeron, dentro de un mes más o menos. Así que bueno, hermoso. Y la experiencia de Showmatch fue divina. Y yo pensaba, mientras que iba a bailar a los chicos y los grababa, hermoso sería la avenida Villamayor, con todas las escuelas del distrito haciendo lo mismo, me encantaría. Sería mi sueño divino, la verdad que sí. Bueno, y los chicos, esos 20 que estuvieron ahí en Showmatch, imagino que han quedado enloquecidos, ¿no? No, tendrías que hablar con ellos. Ni yo viví, porque como yo los tuve del costado, estar ahí, cuando se prendieron les decía 3 minutos, 30 segundos, y yo los veía, no se podía creer. Y después toda la movida antes, que estaban los deltes del Show, que se corrían, que esto, que después se veían en la tele. La verdad que es algo nuevo, cholulos, como buenos chicos de barrio, de pueblo. Pero bueno, la verdad que trabajaron también para estar ahí, se lo merecieron, se lo ganaron. Así que bueno, agradecer el apoyo del pueblo, que tanto sentíamos por las redes sociales, el municipio, que nos dio el colectivo, y nos aporta siempre los talleres, que los chicos pueden seguir haciendo cursos, y eso, la verdad que muy agradecido por el apoyo que tenemos.